A pocos días de finalizar el año lectivo en los establecimientos de la Sierra y Amazonía, están vigentes ya los requisitos para el proceso de inscripción y matriculación para el periodo 2012-2013. No hay falta de espacio para recibir a los nuevos estudiantes que ingresan al octavo de básica o al primero de bachillerato, solo falta hacer en algunos casos coordinaciones precisas. Para la designación de cupos se conformarán comisiones en cada uno de los establecimientos educativos. Conformada por el director o rector del establecimiento o su delegado, el presidente del Comité Central de Padres de Familia o su delegada, el presidente o presidenta del Consejo Estudiantil o su delegado. Si es matriculación por primera vez debe presentar original y copia de la partida de nacimiento o de la cédula de identidad y el certificado de salud. Si ya el estudiante está cursando otro año, no es necesario. Salvo aquellos casos donde el menor haya cambiado su dato de filiación, ya sea un reconocimiento o una adopción, donde cambian los datos del niño, de la persona, en ese caso sí se debe presentar una partida de nacimiento actualizada. En lo que se refiere a Pichincha, se continuará con el programa de sectorización. El ministerio, la subsecretaría de educación, tienen cupo en todos los establecimientos educativos. Se volvió a ratificar que no podrá negarse la matrícula a ningún estudiante, como en casos de enfermedades raras o embarazo adolescente, ni tampoco cancelar valor alguno por este concepto. Ivonne Núñez, Gama Noticias.